Otra emisión más de Radio Capulbio Muy buenas tardes Son las 4 y 45 de la tarde y estamos en Una vuelta más y el huevo será tuyo mijo Estamos aquí desde una tarde deliciosa Son como ya dije anteriormente 4 y 45 de la tarde disculpen Y tenemos hoy una variedad muy rica para exponerle a ustedes Radioescuchas porque ustedes se lo merecen la verdad Ustedes son lo mejor Bueno hoy tenemos invitados super especiales para poner música Tenemos la promesa jurídica de la Universidad Cook Corporación Universitaria La Costa Es el señor Luis Carlos Valencia y lo tenemos acá También tenemos el Gordo de Oro de Santa Marta Este William Fortich Y tenemos acá a la biblioteca musical ambulante Anri Pue Anri Pue Chinchilla el hijo del Gordo Popular Gordo Chinchilla Bueno este como te sientes Como te sientes acá Acá en el programa Luisca Como te sientes en el programa Bueno este también vamos a preguntarle a nuestro amigo y colega William Fortich Acércate William ¿Cómo estamos hoy en la tarde? ¿Cómo van a la Universidad? Muy bien, muy bien Estamos aquí para complacer a todos los televidentes Estrayéndole música variada y les prometo que será una tarde muy divertida Quédense con nosotros y la pasará muy bien Bueno, Anri Pue ¿Cómo estamos hoy el día de hoy? Bueno, 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 bueno señor Recomiendo que cuando vayan a hablar coloquen el micrófono de esta forma Para que se haga más acústica en el momento para que suenen Bueno este ¿Qué musiquita nos tienes recomendada para el día de hoy? Vamos a preguntarle porque tenemos otros invitados más Tenemos a Coletinho Machola Coletinho ¿Qué música te gusta Coletinho? Uy, sí, me gusta el ensaya, claro Bueno, ensaya, 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 ensaya Bueno, entonces vamos a empezar con un No completo porque como no es nuestra O sea, no es nuestra misión en particular Vamos a complacerlo nada más por un pedacito de música champeta Que le gusta nuestro Coletinho Esto es Esto es Este Un remixito de Saiyajin Para todos ustedes Y aquí se lo tenemos La propia nubecita La propia nubecita La propia nubecita Se montaba en su nubecita Se montaba en su nubecita En su nube voladora Y por eso le digo Ya le cogí el mani a la cera Le cogí el mani Sopa que sopa, sopa Sopa que sopa, sopa Le entraba una agarradera Y así pasaba todo el día Pero cuando amanecía No se acordaba lo que hacía Y el batil le se pega Desde que se pega, se pega, se pega, se pega, se pega Y ya le cogí el mani a la cera A la cera, a la cera A la cera Le cogí el mani Y los sábados Y el peluques de salida Se arreglaba Se iba pa' la mini chica Y conmigo se melucaba Y es sopa que sopa, sopa Y es sopa que sopa, sopa Y es sopa que sopa, sopa Buenas, ya me aburrí esta música de porquería hijos de puta Gracias Coleto por poner música tan puerca Bueno, este Tenemos un invitado hoy Que es un típico hombre barranquillero Se llama Teodoro Glomerto Teodoro, ¿qué me cuentas? Aquí todo bien, todo bacano Aquí Neto y Coleto bacano Pasala bien bacanísimo Bueno, bueno Oye, pero ¿qué música a ti te gusta? No, me extraña que me pregunte Pongo una cosa bien bacana Aquí todavía conmigo lo que soy yo Un perranquillero Pongo ahí, serio Arca, una vaina así No, ¿y qué te gusta de vallenato? No, pongo ahí una pinta bien chévere Pongo ahí su pete de angón Qué tipo tan peculiar Me encanta, me encanta la verdad Me encanta O sea, me encanta Es tan sutil en su forma de hablar Que me fascina Muy tropical, muy tropical Sí, muy tropical Bueno, tenemos a Uno de nuestros personajes favoritos nacionales Es Arnozdo Biafara Y su padre Bueno, Hernando, ¿cómo te va? Buenas tardes Me va muy bien, señor ¿Qué me cuenta? No, aquí bien Y usted, el padre de Hernando ¿Qué me opina de la tarde de hoy? No, señor Porque no se cuenta los pelos del culo Bueno, 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 bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La verdad Vamos a cambiar de música Porque ya estamos un poco saturados de música tropical A ver, vamos a tener aquí con nuestros panelistas del día de hoy Vamos a pedir opiniones Vamos a conversar chévere Ustedes, vamos a tener un tema en particular ¿Qué opinan de las madres ricas? Bueno, comencemos con Teoro O sea, ¿qué opinas tú de las madres bonitas? ¿Qué te refieres a las cuches? Oh, son exquisitas Y naviadas a buen caldo Y si quieres te mata daño, mejor Bueno, bueno Oye, Coletinho ¿Qué opinas tú? Como dice el Zaya Ya le cogí el mania a la suegra Este tipo es muy Coletinho, la verdad Bueno, este Tú, Gordo de Oro de Santa Marta ¿Qué opinas? Yo opino que eso está muy bien Las mujeres maduras son más ricas Eso es como el vino Ustedes saben Pero lo que hay que tener respeto Con la madre ajena De los amigos y todo Pero hay que saber que hay Mamá que está muy buena En un momento tenemos una intervención Ya volvemos Disfruta Disfruta de tus mejores buffets En un lugar especial Ese lugar Queda ubicado En la calle 96 Un lugar donde podrás disfrutar De las mejores comidas internacionales Es el Buffet De la Vieja Gloria La vieja más parrandera de Barranquilla Disfrútalo Y atragántate No faltes a tu cita Con tu estómago Bueno, volvimos acá Al programa radial Radio Capullo Vamos a cederle la palabra Para que nos dé claves de opinión Al señor Coletinho Este, Coletinho Por favor Concedenos tu opinión Que queremos escucharte Alguien, pero Ven acá O ven acá Ven acá ¿Cómo así? ¿O opinión de qué? ¿O opinión de qué? O sea, ¿qué tema en particular Quieres debatir? Oye, vale Pero ven acá Vale Che Pero ven ¿Cómo así quiere debatir qué? No Una pausa Compadre Venga a mi sitio Espectacular Ubicado en la calle Murillo El bar del compadre Milton Donde usted se puede meter La ronera que quiera Y meterse las líneas de perico Que le dé la puta gana Acá A las 3 de la mañana Le servimos un friche Hasta que se pueda despertar Y después una tortuga Recuerde que la Guajira Es la región más importante De Colombia Usted ve en el mapa Que no dice Ni barranquilla Ni cartagena Dice Península de la Guajira Venga compadre Y disfrute Aquí estamos Bien contentos Buenas tardes Buenas tardes Como no Aquí tenemos una llamada Aló Habla de la muera Quiero que después A mi cojito se le dé No, no, no Niña Estás equivocada Aquí no hay nada más A pedir los ritos de celedón Nada más tenemos dos discos De Silvete Triangón Puedes pedirlo A los dos A igual de los dos Puedes pedirle La pinta es chévere O mi amor por ella Ay, bueno Me conformo con esa Que está sonando Papi Ay, tan buenísimo Está siendo feliz Bueno, bueno Ya yo lo sé Ya yo lo sé Pero cogerla suave Mi amor Ahorita los dos Y lo dejamos más tarde Con una canción De Silvete Triangón La pinta es chévere Para que la escuchen Todos mis seguidores No joda Si no eres para mí Si no soy para ti Toma una decisión Por él vienen los dos O déjame darte la despedida Con esta canción Y si me pongo una pinta es chévere Todo lo viene Se pone a pensar locura Joda Y si me pongo contento Se imagina De que ya ando con el guma Ahí fui Alfredo Felipe Bueno Antes de todo Vamos a dejar hablar A mi amigo Olorín Se cagó Se cagó No, no, no Bueno Pero que pecueca Te vienen a pegar a canón Vale Es bomba Bueno, bueno, bueno Vámonos ya con buena música Y esto es Silverchair Freak No more maybes Your baby's got the rabies Sitting on a ball In the middle of the Andes Yeah I'm a freak Nature Yeah I'm a freak If only it could be As cool as you ¿La mechera dónde está él? ¿La mechera dónde está? ¿Veis que me quedé sincera? La mechera, la mechera Oye, que la mechera con el mundo I'm a freak But in the middle I'm a freak I'm a freak ¿Veis que me quedé sincera? ¿Veis que tú ha existido? ¿Veis que te ha existido? ¿Veis que me quedé sincera? ¿No? Aguanta 0 end 0 0 0 0 0 0 0 0 ahhh aahh aahh aah 0 9 la parte de este video está muy silencioso si, pero para sacar la bolsa, sacar la bolsa va loco, y aquí hiciste, toma esta montada uy, no juega de puta, voy a dejar que la lengua fuera no sabía jamás abajo para ver uy, juega de puta, baila tan mal uy, juega de puta ay, juega de puta uy, juega de puta pasando el trauma pasado uy, juega de puta este es un DMR total oigalo oiga viejo vento porque no se mete un peñado de mierda por esa boca ¡Qué es eso, por eso! ¡Por qué dame la bolsa que la hay! Oiga viejo, oiga viejo William, ¿por qué no se mete un cuñado de mierda por esa jeta? ¡Ay Dios mío! ¡No vale un poco! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Buenos señoras y señores! ¡Esto fue Cierta Chair Config! Grupo australiano, estos niños comenzaron de los 15 años o 19 años Bueno jovencitos, se dicen rotos, porque me imagino que el manager les habrá pegado una Este, mientras tanto pongamos algo distinto ¡Ah no! ¡Viene la pausa! Aquí viene la pausa, este, discúlpenos Si quieres encontrar un lugar de estilo Ven a tu peluquería Jairo Estilos Aquí, se hace realidad la teoría de que el marica Peluquea mejor Con la marica más grande de Baraquilla Jairo Castañeda Tu marica de confianza No olvides venir Y por la compra de un peluqueada Te regalamos Te regalamos Un cupón gratis al Sex Shop del 84 No olvides venir Que queremos Hijo de p**t Esa voz estaba mal parida Pero no hagan eso mientras está sonando la música La verdad, la verdad, la verdad Sinceramente no queremos entrar en polémica Pero las drogas se consumen en el hogar de El vicioso, por favor, calémoslo un poco No, de todo, discúlpame Todo bien, todo bien, sé que todo bien Igual tú te metiste tus panzas más padre La verdad es que ya no soy vicioso como usted, ya ve En realidad lo que quería decir es que Las drogas son malas, todo el mundo lo sabe Tal vez pueden ser ricas Pero no, malas, malísimas Sí, sí, buenas tardes Aquí seguimos con la sintonía musical En tu radio capullo Donde te explotan el culo Bueno Aquí después de unos breves instantes Tenemos otra llamada telefónica De la línea número uno ¡Halo! Sí, buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Hola, hola Tuveleano Bandea Pero de aquella del barrio Tú sabes del barrio que la manga Tú lo conoces, ¿verdad? Dime Claro, claro ¿Qué haces ahora? ¿Qué estás haciendo? La verdad es que yo estoy aquí colaborando La vieja mija que está vendiendo bollitos Es algo así para mantenerse Ya, porque tú sabes que aquí una situación está mala, mi brother Tú sabes, tú sabes, ya Tú sabes, para uno comprar la bolsa Para comprar, tú sabes, la moña Lo que vendo Si no, el crackcito Tú sabes, tú sabes Bueno, pues que yo sea negro y todo lo que tú quieras Pero, bueno, no me vacile tanto ya Ahora, ¿sabes? Tira por la negrita No tienes ninguna por ahí que me tiré Bueno, para el parido Si me tiras a tu hermana, ¿verdad? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Pero, ya, yo te he llamado Para decirte algo ahí Porque no sé si tú quieres Tírame aquí Por ahí está el coletino Ese coletino es vale mía Vale mía Pero, o si no me tiras a algo distinto ya Me tiras a una tropicalidad Y uno me tiras a lo mismo de siempre, bro Adiós, ¿qué? ¿Toy? ¿Toy? ¿Toy así? ¿Mi llave, qué? ¿Cómo está todo? No, a todo, monococo Oye, pero una calzada te perdiste ¿El sábado te perdiste? ¿No te metiste? ¿Tú sabes? Mi llave Estaba por ahí Con una Con la hebra Me fui para el bar Y qué Para el bar de la sede de junioristas ¿Tú sabes dónde llegué a la sede de junioristas? Por ahí por el metropolitano ¿No? A la vuelta Y allá estaba con la hebra Tomándome un guarito ahí Llegó el choli ¿Tú sabes cuál es el choli? Se llama Whitlock Y ese mami me peló Con una cula y campeta Y me quería que usar La costilla Pero con toda la llave Y me tocó Zafarme el cerdo, ¿verdad? Y tú sabes que voy para la que sea Aquí también no es cómoda Voy para la que sea Hernández lo interrumpa Pero esto es una emisora radial Super, super, super Pipiris, pipiris no Esto es una cosa super seria Por favor No es para que yo Antone se ponga a hablar De su fechoría De su cosa Por favor ¿Qué es lo que está pidiendo usted? ¿Una champeta? Dígame el nombre de la champeta Y nosotros se la ponemos ¡No! ¡No! Los si te vas a interrumpir Pero tu ojo Este ¡Hombre! Hola, raro Hay por ahí un grupo Que se llama Machap Y aquí tiene una canción Que se llama ¿Qué champeta se vaque? ¿Vaque? O algo así Tú me lo puedes poner de una de una para que sea bueno aquí vamos con la canción de este grupo importantísimo que se llama chat vamos a poner champetas back de chat o cual champetas back o claro bueno aquí va champetas back oye pero que sobresura Ponte en pico 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 Bueno ya fue suficiente Con placer al negro de la manga Me jarto la verdad Este bueno Este vamos a seguir con nuestros temas De hoy la verdad Esto es muy importante porque tenemos Alrededor de 8 panelistas y nos le hemos preguntado Vamos a preguntarle al barranquillero ¿Cuál es su plan de fin de semana por lo general? Ponte en pico 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 De esos barrios de la vieja guardia Que esos que no se ven hoy en día Que hoy todos esos Esa musiquita ahora toda huevoncita A ver, con marcaditas De esos Pero de todos modos Disfrutamos de buena música De todo porque hay que tener variedad Pero bien tenemos a otro invitado En el día de hoy Tenemos al cartagenero ¿Qué opinas cartachero Hijo de puta De este programa de realidad A ver, mi vale Tú sabes que la vuelta es así Mi vale Lo mejor aquí es poner un pico aquí Y ya, tú sabes No lo vas a decir Pero esa bomba de que pone que es rock Y baila esa música de loco Esa baila para mí es como para burro Ah, pero es que es verdad que hay un poco de burro Yo me he dado cuenta ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la bondad cariño? Que me gusta Tiene algo contra los burros Tiene algo contra los burros Bueno, para complacer a nuestro amigo Coletino Aquí hay un burro de los burros más representativos Por decirlo así Un burro barranquillero Que se llama Pernet Además de ser perjudicial para la salud Es de carácter ilegal Pero aquí huele a María Cachafa Pero aquí huele a María Cachafa Bueno, este, vámonos a un corte Y ya volvemos aquí en Radio Capullo, por favor Pero aquí huele a María Cachafa Pero aquí huele a María Cachafa Sí No, donde el coleto es el que manda El protagonista es el coleto aquí En tu bar San Mario Coletilandia Si quieres encontrar Un lugar Donde pasarla bien No dudes Que aún Uno de los tuyos Te va a colaborar Y ese bar Es tan importante para ti Como tus similares Porque siempre serás marica Cuyo propietario Es Enrique Chinchilla La voz más marica de Barranquilla Nunca faltes tu cita A Stage Man Porque en Stage Te vuelves más loca de lo que eres Enrique mismo te atiende en la puerta En la Arenosa Porque en la Arenosa Los maricas tienen un lugar también Así vamos a poner a vantaje Si no hay una metalera Joven Tú que estás en el proceso de aprendizaje Y de cambio en tu vida Te invitamos Te hacemos la invitación A que digas no a la droga Por muchos motivos Primero te vuelve loco Y segunda te vuelve loca La droga te vuelve loca Dile gracias al señor Porque estás vivo Dile gracias al señor Porque tienes salud Por eso Dile no a las drogas Y dile sí Al señor Al señor El señor tiene el poder Si eres Coya Desde que naciste No pienses que no tienes remedio Muy bien lo sabes Que eres una Coya Que te culió todo el mundo Te culió William Cure Te culió Luis Carlos Valencia Te culió William Fortich Hasta Enrique Chinchilla Te la metió Te la metió Jairo Castaneda Te la metió Alberto del Risco Y Ramiro Gómez Pero no todo está perdido Porque si tú eres una puta Tienes tu sala de regeneramiento En tu sala De escuchamiento Aquí te regeneramos Puta asquerosa Chao Bueno bueno ya volvimos De nuestra pausa En la larga pausa No sabía que las propagandas Aquí en esta emisora Eran tan irrespetuosas Pero que se puede hacer Son nuestros sponsors Nos pagan Y si todas son putas Todas tienen que ser putas Para esta emisora Si Enrique Chinchilla Si dice que Chinchilla es marica Enrique es marica Si dice que Jairo es marica Jairo es marica Ya Inclusive todos nos volvemos maricas Pero si nos pagan el billete Que como vamos a hacer Bueno este Vamos a hablar De anécdotas Quiero Retomando el tema De los homosexuales Quiero que cada uno De nuestros fanlistas Nos hable De una anécdota Con marica Que se haya levantado Comencemos por El señor Coletinho Alias Luis Carlos Cuéntanos Cuéntanos por favor Que yo sé que tú tienes una Previa Previa Prevísima Por favor Luis Carlos Cuéntanos Previa Previa Es anécdota No anefufua Como viste Anefufua Anefufua Habla bien cara de Cara de cosa Bueno Me da pena Me da mucha pena Me da mucha pena Hablar Contarme anécdota Es muy ¿Cómo dirías tú? ¿Cómo dirías tú Bebe? Peculiar Sí, sí Una anécdota Muy peculiar Resulta y pasa Oye Es que Cierto día Peculiar Yo estaba trabajando Y una persona Peculiar Una persona ¿Cómo le llamarías tú? Gordo de oro Peculiar Peculiar Sí, sí, sí Resulta que el tipo Se me acerca Y me brinda cigarrillo Me brinda ron Y me pregunta Pero Pide lo que quieras Pide lo que Yo te invito Y yo Mierda Este man Me lo gané Marica Dí un número Dí un número Siete Siete Me lo gané Marica Come Uy Sué Puta Y el man Comienza con la tocadera Marica El man comienza a agarrarme El codo El brazo La espalda Uy Yo no sabía qué hacer Por lo menos Tú querías Tú querías En una situación Así Que un marica Te comienza a tocar ¿Tú qué le haces? Bueno Primero que todo Siendo que yo no trabajo ahí Le hubiera Enterrado la mano Pero Como yo trabajo ahí Entierro la verga Bueno En este caso No le enterré la verga No Pero No Y lo peor es que eran dos Eran dos Marica Eran dos Hubo un modelo El que me estaba Acosando Y el otro Estaba pidiendo la vuelta Y me pide el tele Que vaya al apartamento Que no sé qué Que no sé cuándo Y lo peor del cuento Pide de la piedra Yo fui al baño Fui a echarme la meada Y el man se me viene atrás Marica Y yo sabía Yo sabía Que el man estaba O sea Que el man estaba Atrás mío Y yo me metí Ah Si Es verdad Eso pasó Y yo me metí al baño Y cerré la puerta O sea No fui al inodoro Yo no Iba a perder el año De mear a ir en el orinal Para que el man me viera a la munda Y me encerré en el baño Y cerré la puerta con llave Y el man me toca la puerta Marica Ay que Ábreme Ábreme Tú pues Ey marica Que boleta Ey que le pasó a la canción Güey ¿Cuál va a sonar? ¿Cuál va a sonar? Bulimic Bulimic Oh yeah Bulimic Bueno resulta que el man me toca la puerta Y que Ábreme Ábreme Que no sé qué onda Ey ya Que es lo que pasa Que es lo que fue Que vamos a dar 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 Ay pero Ay Ay Me culé marica Me tocó hablar con los administradores Y decirle que le dijera el man su poca vagina Y sabe lo que me dije la vieja Que me lo culé Que le cobrara 50 barras por el polvo No me tiene huevo marica No 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 Uy que No 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 Ya no quiero hablar más de eso Uy no Me da mucha tristeza Le cedo la palabra Al Guerdos Amario Que yo creo que si ha tenido Un encuentro Un poco pícaro Con un marica A ver cuéntenos Cuéntenos Bueno la verdad Nunca así tan profundo Que me haya gozado Hasta cierto punto Pero Lo más cerca que me ha pasado Es un marica Que vivía al frente En mi edificio En otro edificio Y el tipo Además de ser marica Es mudo Pero es una perra Arrebatada De lo peor Que nos dijo A un amigo de mi Sentado Que nos quería chupar La verga Haciéndolo Seña Porque el tipo Es mudo Pues Nosotros El tipo Tiene alrededor De 35 años Vivió con la mamá Y el papá Todavía es como Además de No Y marica Parece retrasado Además Pero tiene Su panza De marica El tipo Pues Y siempre que me veo Una vez me lo encontré En el parque Teiro Se me pegó atrás Estábamos en una cabaña Con las viejas Y ahí está La puerta La puerta De la cabaña Llegó a mirarnos Haciéndonos pasar pena Está con un amigo Salió Enojado Y lo empujó El tipo Entendió enseguida La vuelta Y se fue De una vez Entendiendo Que nosotros No somos Ninguno Los cacorros Ni lo íbamos a calabar Pero eso es lo que él quería Que lo claváramos Al fin de cuentas ¿Puedo decir Carlos Que tiene algo que decir? Estuve acuerdo contigo Marica No sé por qué Putas Las locas Creen que todos son locas Cule viaje Marica Cule viaje Es que la verdad Es que De pronto No quieren No quieren Que todos son locas Pero Si Arrastrar a de esto Si ya Entonces Hizo el proyecto Para ver si Quiero que La mejor forma De descubrir A un marica Escondido Es con otro Marica Que los dos Se pongan a tomar Sin saber Que eso Que el uno Es marica Y que el otro No Entonces Cuando tú Ves de pronto Te llevas la sorpresa Que los dos Están agarrando Y contentos Y tú dices Te llevas la sorpresa Uy Que ha huelado Brother ¿Tú me entiendes? Entonces Yo creo que Enrique tiene Muchas anécdotas Que contar Pero antes De buscarlo Que me ibas a decir No Si Si Marica Los Maricas Tienen una Conspiración Y se quieren apoderar Del mundo Y hay que ser Hay que ser Hay que ser Una campaña Contra los maricas Puede que me diga Homofóbico Me perdonen A los maricas Que están escuchando Pero A mi me parece Que hay que detener A los maricas Que se están apoderando Del mundo Si o que Si o que Si a todos A todos Bueno Vamos a cederle La palabra A Andrew Pues Andrew Habla Uy No Loco Yo recuerdo Que hace Como unos Cuatro años Yo me ponía De Andorra 93 Y subiendo las escaleras De repente Llegó Llegó un man Que me quedaba Mirando fijamente Y yo miré De alrededor Con disimulo Y el hijo de puta Ese me quedó Mirando Hasta que subo Al segundo piso Saliendo yo Del baño Meciendo en la cafetería Y más que más cerca Pero dice Eh De una patrona De los amigos De Grey Eh ¿Cuál Grey? Yo no hago tanta Grey Entonces me dice No Que Grey De fundación No Pero yo conozco Una Grey De fundación Ah Entonces se registrató Entonces Ah bueno En fin No Verán Te quería decir Una vaina Que quiero que me dé Tu teléfono Quiero hablar contigo Pero Como etapa previa El man Puso la mano Y me la iba a rozar En el cuello Pero yo no me dejé El man Y yo le dije El man ¿Sabes qué loco? Yo no soy de aquí No tengo teléfono Y me robaron el celular Así Y le dije Y le dije ¿Sabes qué? Me siento mucho Usted no lo conozco Y de Parika Se me fue Me quedó pegando Contra de Y me hizo un estri Mira 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 Tres culo de marica Tres culo de marica Bueno Yo tengo Una ley Que también Ocurrió justamente En la casa Del Enrique Imagínate Que el Enrique Tiene una amiga Porque eso es que Llamarle amiga Se llama Rafa Rafaela El tipo Llega Y bueno Nos ponemos a tomar Gregson Si me acuerdo O Hartfield La popular chivitas Y el tipo De pronto Habla normal Y todo Y el tipo Comienza De pronto Cuando ya está Entonadito Comienza Hacer comentarios Como Por ejemplo Ese tipo Es simpático No es que yo sea marica Y repetía Cada rato No es que yo sea marica No es que yo observa Entonces Que problema De pronto Comienza a agarrar Me la pierna Yo le digo Ya ve No me agarre La pierna Porque yo No soy marica A mi me gusta La garra Ay pero Que es de amigos Mira No te imagines Ustedes de amigos De pronto El tipo Sigue Con la maricada Y agarrando Pierna Y yo le dije Ya ve Te voy a meter La mano Manaya Ya no se que William Curry William Ahí está Por teléfono Uy Tiene muy buena llamada Ya ha sido Con la anécdota Ya ha sido Eh Hay Qué pasa De i Ey 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 Ellos está hablando con un novio que se llama Di Blancure, los dos es que era un novio, tiene una relación ya da para un año de novios y... 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 ¡Nadda! antes que se vea la anécdota... ¡Anda! antes que se vea la anécdota... 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 yo les cuero contarles a todos los oyentes que... una vez... en cierta día, muy peculiar... me encontré a Alberto Mario del Risco... de Willián Cuore... en el carro de Willián Cuore... y resulta que... a primera vista solamente iba a William... y cuando me acerqué... resulta que Alberto Mario estaba chupando la boda... whose... y... si... sigue contando... yo le dije quita la marica, yo le dije ya le dije la maricada, dejé la agarradera porque a mi no me gusta, yo no soy marica, no le dije yo no soy marica, bueno el pronto sale un tema con el vicio, hablar de un vicio, y que a mi me gusta soplar, el tipo estaba como embalado entre su malo y su borrachera, y bueno, yo veo que comienza también a coquetearle al chino, me pareció, y el chino malo se paró también, yo creo que me he vuelto otra vez para acá y me he vuelto a agarrar la pierna y me toca meterle en su codazo, tipo es una loca total, este, si, este le metió un codazo y el tipo, ay, 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 yo me aparte y se aparte y se quedó dormido, resulta que el mal termino ha tirado en unas jardineras por cuatro casas adelante, mierda y quien sabe si se lo habrán culiado, yo no sé, me imagino que es contento, no? A Jairo, a Jairo se lo culió yo creo, yo creo haber escuchado que Jairo se lo comió o no, no fue si, chichi, eh, si, enrique, enrique, enrique luego, a mí no me costa, pero yo creo que, por iban a ser inclinaciones, ay, les quería comentar una anécdota, con un marica hace cinco años, pasé por el centro cívico y, espérate un momento, sí, 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 bueno, les comento el historio, yo estaba hace cinco años en la cámara de comercio del centro, y de ganar ahí un man que, una marica de setenta años que se llama Pacho, y él me preguntó, ay, ay, cuéntame una cosa, cómo estás con tu novia, no? si yo corté hace como unos tres meses con la pelada, ay, pero no puedo decir, si, esa plaza se agarró con Drongo de bollo, qué canción tan linda, yo quiero cambiar un poco de tema, porque hablar de marica me incomoda un poco, eh, además teniendo tres maricas acá al lado, entonces, ya se están alburotando un poquito y están, eh, sí, 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 se están poniendo agresivas, se están poniendo agresivas, oye, chita, quita boboquita que me vas a agarrar a las montañas que nada, eh, che, te vas a ganar una mosaquera de manpario, bueno, te vamos a hablar de otra cosa, que, que tema propone, dijo esto, que tema propone, quiero proponer, ah, él juega a las siete y media, en enero, mi abro, juega el equipo más, de lo, más homosexual, habladme marica, el equipo más homosexual del mundo enero, que es River Interplay de Argentina, eso, el club atlético, yo no diría que es club atlético, sino, club homosexual o algo así, pero, la verdad es una porquería, y va a jugar contra nuestro equipo, formado marico, para que le exigiré en la gata, la gata Fernández, perdón, tiene que deshaz la gastona pero es un componente del equipo bueno la gata recién salió fue saliente un tipo de que Maxi López Maximiliana eso parecía otra marica un travesti la mona esta la coca amelia la muñeca gallarda y entre otro poco de un poco de moledores pero vamos a darle la palabra al Jamario que le gusta hablar de fútbol el partido de hoy va a estar muy emocionante además de que se va a jugar en la cancha de River Plate sabemos que el Junior es un buen visitante tenemos esperanzas no obstante de la derrota aquí en Barranquilla muy dolorosa en el minuto 90 pero esperamos muy buena suerte para el equipo barranquillero pues tenemos aquí una una entrevista con el jugador del Junior o sea el jugador Omar Pérez cométanos señor Omar Pérez que puede decirte en el partido no boludo lo que pasa es lo siguiente sabes este tenemos un esquema voy a hacer un esquema vamos a hacer el esquema siguiente nosotros vamos a ir a la ofensiva generalmente ya 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 ese ese sistema esta obsoleto viste esta re obsoleto el sistema de la defensiva como quieren los colombianos pero la verdad es que yo estoy en desacuerdo he tenido discordia bueno aunque es compatriota el director técnico pero la verdad la verdad la verdad la verdad le tengo muchas ganas a River he tenido la fortuna de marcarle yo jugando para para Anfield le marqué dos goles le ganamos pero no los cogimos le rompimos el orto sabes en el mismo motemepal le rompimos el orto y yo se que yo se que para un catch che que te pasa loca o sea hay que bueno los goleadores no perdemos el hábito y quiero retornar la verdad bueno yo quiero gritarle la palabra a un ex compañero no ex compañero no hubiese sido compañero mío pero voy a darle la palabra a Martín ah Martín Azaga perdón hombre claro el partido hoy estamos dispuestos a ganarlo yo lo que hice que fue muy difícil en Buenos Aires me conseguí el guinado verde me comí mi machacado dinero con mi cero y estoy dispuesto a meter hoy mis dos goles saben que yo soy el torito de Cerril de Cerril el pueblo más bonito que tiene la guajira no joda y aquí voy a servir para el junior voy a hacer hoy dos goles dos piolas lo prometo para toda mi gente para mi burrita que la tengo ya mi mascotita ya de Cerril que la extraña mucho para mi mamá para mi papá saludo a toda la gente de Cerril que me está escuchando que lo quiero mucho lo llevo en el corazón oiga a propósito viejo Martín no será que usted me puede regalar una pollinita de esas que usted tiene ya para poder comérmela en mi casa no 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 para nada eso es eso es de la raza de mi papá aquí tenemos la burra esa burra de mi papá y mía para más nadie nosotros sabemos porque le hemos visto usted en televisión que usted y su papá tienen la misma costumbre que nosotros pero nosotros no compartimos burra con nadie es la marica huevón oiga pero pero no se me susurre solamente digo que me la pueda conseguir una pollinita aparte de la que usted tiene joven será que usted puede regalármela bueno la verdad no te la puedo regalar vamos a ver llega esta vez horrible y habla con el viejo mío pues ven cuando usted te la puede vender viejo cacorro porque la verdad es que además estamos hablando de fútbol hoy y no estamos hablando de burra que eso es otra cosa eso es un placer estamos hablando de trabajo porque aquí yo vine a Buenos Aires y fue a trabajar y la entrevista es muy seria hombre sabe más serio ese viejo Arnoldo yo se que usted es muy burrero pero hombre cálmese esas ganas deje de la asofilia yo que soy una mujer que tanta negrita que usted tiene ese pueblo que es mujer bonita y todo oiga pero yo quiero hacer una pregunta cual es la técnica o el procedimiento a seguir para tener relaciones sexuales con un burro osea que hay que hacer cuénteme cuénteme bueno la verdad hay dos técnicas dos joven Luis Carlos la primera técnica es con un burro porque los burros también se comen ¿oyó? la primera forma es la siguiente usted le agarra los testículos al burro ¿oyó? se lo agarra y le agarra una cuerda al otro extremo de la cuerda le pone usted un ladillo y eso se llama el pedal usted cuando jala el ladrillo con el pie el burro abre ese orto y usted lo puede penetrar ¿oyó? el otro paso es con la burra o la popular pollina esa es la que usted la agarra por las orejas y usted le dice la mansa le eso va la cabecita le dice negrita como te quiero negrita hermosa aparte de eso cuando ya estás en pleno ajedreo le dice muévase pollelle ¿oyó? muévase pollelle y esa burrita como decía de bonito bueno muchas gracias joven joven Luis Carlos antes de que se retire quiero que nos cuente cual ha sido la mejor experiencia con una burra la mejor experiencia con una burra con una burra que yo he tenido que allá es mi vuelito natal Buenaventura y esa vez yo me había escapado de la casa porque yo estaba cuadrado con maria casquito segunda maria casquito segunda y yo le agarre y las figuras que esa degenerada se escapó del corral para verse conmigo nada más fuimos a la luz de la luna y las estrellas en plena playa imagínense como yo penetré a esa burrita ese fue el mejor sexo que he tenido yo con una burra ¿oyó? muchas gracias chao joven y otra cosa antes de que despedirme ¿por qué no se mete un puñado de mierda de trenza jeta ¿oyó? bueno bueno así ya ya basta de hablar de de Arnaldo este yo quisiera hacer una petición quisiera que Arnaldo nunca más en la vida vuelva a ser invitado a este programa Pecueca así ya te puede todo pero Arnaldo es más Pecueca tal vez usted que espira lo de todo invitamos o se invitamos de nuevo a Dio Arnaldo yo pienso que en que de programa deja ver un personaje peculiar que nos haga reír ¿no? personaje peculiar y sutil mismo yo creo que el próximo invitado puede ser oiga, oiga Moreno de Caro, el senador la verdad es que Moreno de Caro es un tipo yo creo que volvamos a llamar a Isa para que venga acá y converse con nosotros la verdad es que si porque Isa es un personaje la verdad detalla pues entonces la verdad se acabó aquí el programa nos despedimos y esperamos pillarnos en otra emisión más de radio radio que? radio ah si, radio capullo donde te explotamos el culo y una vuelta más y el huevo será tuyo dejamos unos comerciales para finalizar la mejor fritanquería de la ciudad un lugar de tradición donde te vas a llenar la cara de arroz es el lugar utópico donde te vas a engordar más que en ningún lugar has podido ese lugar es el palacio del colesterol ubicado en parte de las instalaciones de la prestigiosa universidad autónoma donde podrás encontrar toda clase de alimentos y todos los precios desde patacones rellenos hasta carimañoras te esperamos y si te sale un barro nosotros mismos te lo explicamos muchas gracias y si te sale un barro y si te sale un barro gracias